Bueno, nos encontramos aquí en el estudio con invitados especiales para hablarnos de un evento que unifica el deporte, la salud y la conciencia social. En el día de hoy nos acompañan la señora Alexandra Matos, el señor José López y el señor Oscar Guzmán, organizadores de la actividad Color Vibe. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, gracias por tenernos aquí hoy. Cuéntenme, ¿qué trae Color Vibe? ¿Cuál edición estaremos viendo ahora en el 2017? ¿Cuál es la fecha? ¿Qué tenemos para la sociedad dominicana? Bueno, Color Vibe una vez más llega a Santo Domingo. Esta es la segunda edición en este año, ya que este año tuvimos una primera parada en Santiago, el pasado mes de junio. Y pues nada, de verdad que es cuarto año consecutivo realizándose aquí en Santo Domingo. Y desde ya hemos puesto una campaña muy bonita. Cada año la empresa, nuestra empresa, que es la que organiza Color Vibe, cede la plataforma de promoción para tratar de llevar el mensaje tan importante de la causa a la que apadrinamos a través del evento, que es Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. Y hace dos meses ya presentamos una campaña que donó la empresa Partners a través de un spot publicitario de Pedro Urrutia, que de verdad entendemos que ha sido algo perfecto, que motiva lo suficiente para que aquel que no conocía Color Vibe, pues que se levante y se una este próximo 14 de octubre en el Jardín Botánico a correr la carrera más divertida que ha hecho en su vida y de verdad que al mismo tiempo apoyar esta causa que representa a doña Alexandra. Bueno, yo estuve en la pasada edición y fue en realidad en el Jardín Botánico. Es una experiencia maravillosa. Algunas personas que no tenían tal vez claro para qué se dedica a este tipo de eventos, pero edición tras edición, ¿se cambian las fundaciones a las que se va a ayudar o siempre es a un mismo fin? Siempre hemos ayudado a FACI. FACI tiene un proyecto muy bonito que es trabajando con el cáncer infantil. No sé si sabían, pero el cáncer infantil, si se trata a tiempo, es curable 100%. Y aparte de la ayuda que le dan, sobre todo a los niños de escasos recursos del Hospital Robert Rick Cabral, también tienen una casa albergue que ayuda a esos niños que no viven en Santo Domingo que se puedan desplazar a Santo Domingo, darse su tratamiento, recuperarse y luego regresar a sus casas. De verdad que es una organización y que por el trato del cáncer, que es una enfermedad costosísima, necesita la ayuda permanente. Exactamente. Y de verdad que nosotros como organizadores siempre hemos trabajado de la mano de ellos. Color Vibe es un evento súper alegre, súper emotivo, que de verdad al que no lo conoce, tú puedes correr, puedes caminar, lo puedes hacer como quieras. Te iba a preguntar en esa parte, ¿qué van a encontrar las personas en Color Vibe y si hay un límite de edad? No hay límite de edad. En Color Vibe se encuentran niños desde en coche hasta viejitos caminando al paso que quieran ir. Cada estación, cada kilómetro tiene una estación de color donde las personas son rociadas con un polvo de color que es inofensivo a la salud, incluso es de grado comestible. Entonces, empiezan en la salida de la carrera, van pasando cada kilómetro, son rociados de ese polvo de color y al final encuentran una meta muy colorida y sobre todo una fiesta llena de música y más colores. Bueno, ¿qué ha significado para la fundación este tipo de actividad año tras año? Bueno, gracias por recibirnos una vez más. Nosotros tenemos diferentes proyectos de apoyo y programas a los niños con cáncer. Cada año hemos trabajado por un proyecto específico. O sea, que Color Vibe ha venido a ser parte de lo que nos ha, de la contribución que hacemos al hospital y a los niños con cáncer para que cada día podamos tener más niños sanos. El año, para ponerte un ejemplo, el año antepasado nosotros trabajamos por lo que fue la remodelación de todo el área de tratamiento ambulatorio, hacer una área para procedimiento que en el hospital no había y ya logramos con esa actividad tener el único espacio para poner anestesia para los niños que se le hacen las funciones lumbales en el país. El único hospital que lo está haciendo. El año pasado trabajamos por el tema de remodelación y ampliación del banco de sangre del hospital infantil. Lo entregamos este año y actualmente los fondos que se están recaudando este año son para la construcción de una unidad móvil de hemodonación para poder lograr ir a donde están los usuarios, a las comunidades donde nos puedan donar sangre. Porque una de las cosas que más necesitan los niños con cáncer es tener sangre y plaquetas a mano. Y aquí hay muy poca cultura de donación y tenemos muchos problemas con eso. Nos pasamos 24-7 buscando donantes, tratando de resolver ese tipo de problemas porque son niños que vienen del interior del país, no conocen a nadie y no tienen la manera de buscar sangre. Entonces esa parte queremos tratar de resolverla. De hecho ya está bastante adelantado el proyecto y entendemos que con todo lo que se recaude a través de Color By podemos completar esta unidad. Claro que sí, tremenda actividad. Oscar, ¿cuáles son los precios para las personas que tengan la oportunidad de participar? ¿Dónde pueden ir y decir yo quiero estar en Color By, yo quiero estar ese día y recordar los horarios y el lugar todo? Bueno, tiene un costo de mil pesos los adultos y niños de 2 a 12 años, 800 pesos. Las boletas están a la venta en web a tickets, CCN Servicio, en todos los supermercados nacionales y Jumbo o a través de la página www.thecolorby.deo. También están a la venta en los clubes Body Shop. Recordar que es el sábado 14 de octubre en el Jardín Botánico a las 3 de la tarde. Algo importante, todo el que compra una boleta para Color By tiene que pasar el jueves 12 y viernes 13 por el cuarto piso de Blue Mall a retirar su kit de participantes, que es la única manera de entrar al evento el sábado 14 de octubre. ¿Qué lleva ese kit de los participantes? El kit trae una camiseta, unos lentes para proteger los ojos, un paquete de color personal, un número de corredor. Que es la entrada al evento. Sí, un número de corredor que es la entrada al evento y sorpresas que ponen los patrocinadores del evento. Hay personas que me preguntan muchas veces en este tipo de eventos, ¿yo tengo que correr obligatoriamente y cuáles serían, tienen diferentes modalidades de distancias? No, la ruta para los niños pequeños se pone un atajo para que no tengan que hacer los 5 kilómetros. La primera pregunta, Color By no mide tiempo. Tú puedes caminar, correr, trotar, hacerlo como más disfrutes. Y todos los participantes al final reciben su medalla por haber completado la hazaña. Y de verdad que es algo, lo que invita es a venir, a disfrutar y a pasarla bien. Y a la misma forma te motiva que hagas, complete la distancia. Muchas veces, y esto cuando trajimos la franquicia a República Dominicana, los dueños de la franquicia decían Color By muchas veces, es la motivación a que la persona que lo hacen por primera vez descubran que correr, que caminar, es una forma de ejercitarse y que lo pueden hacer. A veces la gente dice 5 kilómetros y se lo encuentra largo. Pero como es de una manera divertida, lo descubren y a partir de Color By se involucran un poco más en ese tipo de ejercicio. Bueno, así que toda la comunidad dominicana ya sabe, este próximo 14 de octubre en el Jardín Botánico estaremos participando y estaremos por allí también apoyando Color By en esta edición 2017. Agradecer a la señora Alexandra Matos, José López y Óscar Guzmán por compartir toda la información con nosotros. Así que Color By este próximo 14 de octubre y continuamos con mucha más información aquí en AN7 al amanecer. Gracias.